sobre todos estos temas, estos rumores. ¿Qué le ha asesorado Marvin al presidente? Hola Marvin. Bueno, mire, yo no sé si ustedes se dan cuenta que también es una plena pandemia económica, hay una pandemia de salud. El tema político nos ha apagado fuertemente por unas tonteras, hay cosas más astables para que se entienda constituyente. El país está abocado a recuperar su economía y a recuperar la salud del pueblo hondureño. Bueno, la noticia más fuerte que ustedes tiran es la situación difícil y complicada que se encuentran los oficiales para poder tener esto. A mí me parece que la clase política anda perdida, pues. El Consejo Nacional Electoral fue un mal árbitro en el proceso interno y dejó muchas dudas. Y ahora sigue dejando dudas porque pasó mayo, junio o junio y hasta ahora se le prendió el foco para comprar un montón de tonteras electrónicas. Pero bueno, como aquí hay que darle gusto a todo el mundo, porque si no dicen que va a haber fraude, hay que comprar esas tonteras, hay que dejar de comprar vacunas para comprar tabletas, hay que dejar de comprar vacunas para comprarle la huella electrónica. Porque el dinero no es que hay en el país de sobra, el país está en una situación complicada, porque al caer la economía caen los ingresos y al caer los ingresos no hay tanto dinero disponible. ¿Se pueden hacer elecciones transparentes sin necesidad de tablas y huella biométrica, Marvin Ponce? Sí, se quiere, se puede. Si antes cuando estaba Jacobo Hernández Cruz, cuando estaba aquel señor Aguilar, no había problema con los procesos electorales, con los resultados. Y los procesos electorales en los últimos dos procesos no se han tenido dificultades. Bueno, el último proceso electoral, que fue bastante encerrado y que se acusó de fraude. Y no precisamente había tres. Había tres, pero el proceso anterior, lo que sucede es que, bueno, la situación en el país está dividida en dos contendencias. Unos a favor del gobierno, otros en contra del gobierno. Obviamente ha sido un escenario totalmente distinto. Veníamos de un esquema que no habían montado de ocho años liberales y cuatro años dos mayoristas. Y ahora los mayoristas se montaron en la burra por 12 años y tienen bastante débiles a la oposición. El crujimiento está raro también, divide a la oposición y al no haber una alianza. La peor traición a la parte que pudo haber hecho la oposición es no haberse unido. Porque ahora dejaron en bandeja de plata el poder a Tito Jura que le va a pegar una gran aporreada porque el partido nacional tiene todo a su favor. Y sobre todo cuando se dividen las fuerzas de oposición. Marvin, ¿y para usted? Pero aquí no hay constituyentes, aquí no hay nada de eso. Aquí van a haber elecciones. ¿Para usted considera que el presidente de la República anda buscando la manera en cómo quedarse? ¿Sí o no? No, el presidente no quiere quedar el presidente. Anda cerrando su gobierno, trabajando duro, todos los días trabajando, buscando soluciones con los problemas. ¿Y no dicen que en agosto van a quitar a Tito? Sí, pero ¿quién dice eso? ¿La gente del Libre? Pues sí, son especulaciones. Es que ya todos los otros partidos están reventados, están doblados ya. ¿Usted con quién va ahora, Marvin? Porque esos partidos pequeños eran donde usted también pertenecía. Sí, yo soy de la UD, pero no tenemos ninguna capacidad de pelear. ¿No va a ir por ninguna diputación? No voy por nada, ya me retiré de todo eso yo porque ya estuve bastante tiempo en el Congreso, ahora que llegue la juventud. Pero sigue llegando, pero sigue recibiendo de Casa Presidencial Salario, sigue trabajando ahí. Así como usted recibía antes también, así recibo yo. No, yo no. No, usted recibía también. Yo nunca he trabajado ahí. Sí, pero recibía. No, muéstrame. Muchacha. Hablar por hablar. Es como que yo hablara de todo lo que dicen en Facebook, de las fotos que usted... Es como que yo hablara de todas las conversaciones que salen en Facebook donde usted sale enamorando mujeres. A mí no me consta que sea usted. Bueno, pues sí. Ah, bueno. Entonces no podemos hablar sin pruebas aquí. Pues yo... A mí eso no me interesa, es lo que me interesa a mí. Bueno. Es la verdad. Yo recibo dinero porque trabajo en el gobierno. No, por eso yo le pregunto. No se tiene por qué ofender, pues. Si usted trabaja ahí, ¿por qué se ofende de que recibió dinero? Sí, usted dice que recibo dinero. Yo no recibo dinero. Yo recibo salario. Pero eso dije yo. Sigue recibiendo dinero usted de su trabajo como asesor. Correcto. Pero no se tiene por qué enojarse. No, aquí te lo dije de una forma periativa. Yo lo digo como es, nada más que al revés. Pero de ahí es lo mismo. Hay que entender, cuando a HRN, a Tricentro, se le quita la publicidad, ahora tiran candela a ustedes. Antes de vendían al gobierno, ahora tiran candela. Y entendemos eso porque se le quitó una buena cantidad de dinero de la publicidad. Y a ustedes la han puesto. Y Mel Zelaya, ¿por qué? Y Mel Zelaya, Marvin. Y Mel Zelaya, ¿por qué huele a candela? Si Mel Zelaya tiene el registro, tiene el Consejo Nacional Electoral, tiene el Tribunal de Justicia, tiene el Tribunal Superior de Cuentas. Bueno, tiene cantidad de empleados de Libre ahora que están metidos con el gobierno. ¿Por qué huele a candela, Mel, y habla hasta de un golpe técnico? Pues bien, que lo que pasa es que Libre, mire, al no unirse con Gianni, ni con Narraba, está perdido. Pues no, Doña Semarra no va a poder ganar el poder. Ni en los mejores tiempos de Libre que fue después del golpe de Estado, peor ahora va. Las elecciones ocupan una gran logística económica, electoral, organización, trabajo. Y esa logística la tiene el partido de gobierno, como ha sido siempre. El que está en el gobierno tiene más ventaja que los que están abajo. Entonces Mel Zelaya está tirando más a todas las drogadas porque ya está derrotado. Y todos los partidos están derrotados ya. ¿Vaticina usted entonces que Tito Afura va a ser el próximo presidente de Honduras? No, no, ninguno de ellos, ninguno de los candidatos. Sería un error para el Partido Nacional poner a Juan Orlando y quitar a Tito Afura. Si Tito Afura es el factor electoral, Juan Orlando ya está quemado. Bueno, muy bien, bueno, lo dice Marvin Ponce esta tarde que el presidente de la República, Juan Orlando, está quemado y que Tito Afura será el candidato, bueno, el próximo presidente.